Ae, Ña Paula, Francisco Rumbaré Ae, Ña Paula, Francisco Rumbaré Ña Paula tenía una uva en el cuello, ya me rutero Ae, Ña Paula, Francisco Rumbaré Francisco se la fraba con la puta de sombrero Ae, Ña Paula, Francisco Rumbaré Ña Paula tenía una uva en la pierna en la cabeza Ae, Ña Paula, Francisco Rumbaré ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!